¿Recuerdas Papi Edson que hace tiempo hacíamos videos de adivina al jugador, adivina al jugador por emojis, adivina al jugador por el cabello? ¿Recuerdas? Lo recuerdo muy bien ¿Qué tiempo saqué es Papi Edson? Cuando te humillaba ¿What? Cuando te ganaba siempre O sea, tú a mí me haces reír Papi Edson, no seas tan chistoso Pues entonces, otra vez te propongo adivinar jugadores, o te corres ¿Qué? ¿En serio? Solo para demostrarte que yo soy, fui y siempre seré el más crack de todos los tiempos en los adivinas Tranquilo Papi Edson, tranquilo, no te emociones Yo sé que te puedo ganar porque yo soy un crack para todo Ahora sí, yo soy amante, re amante del fútbol, yo sé todo Pregúntame algo, pregúntame algo desde el fútbol ¿Primer año que ha ganado Argentina la Copa del Mundo? ¿Primer año? Mil novecientos setenta y cuatro ¿Setenta y cinco? ¿Setenta y seis? ¿Cómo sabes? ¿Setenta y seis? ¿En serio? ¿En serio? Te lo dije Papi Edson, te lo dije Si no va a llorar, sabemos que es el más tonto Pero hay que decirle que es el más crack para que no se sienta mal y no llore Por favor, hagamos eso Bueno Papi Edson, el día de hoy vamos a adivinar al jugador por emoji Ok, 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 ¿me parece? ¿Me parece? ¿Acepto? Así que ¿cuántos likes se merece este video? Como mínimo, doce mil likes Doce mil likes y tenemos otro adivinando Adivina por la transferencia Adivina por la polera, por la camiseta Así es Ya saben chicos, doce mil likes Oh my god, esto va a ser ético papus Bueno Papi Edson, aquí está Pero, espera ¿Qué pasó? Pongo algo Dime Que haya un castigo para el perdedor ¿Qué puede ser? A ver, mira El perdedor le recarga al ganador FC Points Ambos jugamos FIFA Mobile Bueno, FC Mobile Sí, sí ¿Qué tal? ¿Qué dices? Diez mil y FC Points, como mínimo Diez mil Ya, diez mil Está bien Así que chicos, ya saben Diez mil FC Points me voy a ganar Porque yo ya vi el video ¿Cómo que ya? Digo ¿Tú también? Pues no Pues vamos a darle No, no, yo no lo he visto Yo tampoco Ah, ah, ya Empezamos con esta A ver, a ver, a ver Es portero Magnan diré Magnan 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 No sé por qué Pero bueno, uno No sé, esta sí que Palmer Es jovencito Juega en el Chelsea Palmer 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 No sabía Dos, dos, cero Frenkie de Jong Sí, Frenkie de Jong A ver Sí, sí, Frenkie Sí, sí, sí Frenkie de Jong Dos, una, dos, una ¿Qué? 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 Ajá No sé por qué Pero es que es coreano Rican Acá en el París Está jugando No ¿Quién es este, chicos? A ver, con un D Por el del medio Por el cabello No, México ¿Qué? Esa versión difícil Del Chelsea Del Totten Digo, de Francia Jackson No, francés En Funko Hay que ver Está difícil Isco Al Magisco Sí, sí, sí Se fue El Betis Exacto Tres, tres, uno Tres, uno Tres, uno Tranquilo Tranquilo Uff Chicos, ustedes igual Adivinen si pueden Ahí está Magisco A ver, tal vez son más cracks Patricio ¿Cómo que? Patricio, pues Patrick Patrick Schick ¿Ves? Patrick Schick 4, 1 Tarjeta roja Mate No A ver, espera Pensaremos A ver A ver Tarjeta roja Le gusta el mate Y es defensa Ramos Otamendi Sigue Quería decir Otamendi Podría ser A ver, a ver Otamendi Sí, es el único Ramos ¡Ah, Romero! Puti Romero Vale, vale, vale Hal Hal Sí, sí, sí Hasbuya No, no A ver Halftenberg Lewis Hall Es el contra Difícil Jackson Michael Sí Mierda Jackson, Jackson Jackson 4, 1 4, 1 5, 5, con esto 4, 1 Jackson Ahí está A ver, a ver De Inglaterra El arroz Arsenal Es del Arsenal Su escudo Rice Rice Declan Rice Eres un crack Vamos vamos Michael Michael Mickey Vendita Michael Mario Bros no quién es? no sé Mario Hermoso Mario Bros ha dicho Tiago Silva Tiago Silva Porque es mayor Por ser el más viejo No Moisés Caicedo Ah, Moisés No, esta es difícil chicos Nunca más Esto es Smiling Smiling Renato Sánchez Si es que Está lesionado Está lesionado No sé, Hardcore ya está en el Bayern Jake Madison Esta es muy difícil o no Esta versión complicada brother No sé que estamos haciendo Efectivamente A ver, Goku City Doku 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 Jeremy Doku Otra es portero Es egipcio Egipcio Cuernos Egipcio Egipcio Unano André Unano ¿Pero por qué Unano? No sé Eh... Oshimen Sí, 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 sí Oshimen Sabía, sabía Sí, sí, sí Que era eso Ocho, uno Oshimen Oshimen Ahí está Ocho, uno Me está dando una paliza Tony Anthony 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 Eh... Giroud No Sí, Giroud Giroud, Giroud Porque fue portero Fue portero en una de esas ¿No ves? Así es Ocho A Dos Efectivamente Giroud Exacto Y... Eso es todo Del Arsenal Sí Otega Por decir Rosal Ah, ok, ok, ok Dibu El Dibu Sí, el Dibu No, vale, vale, vale Está bien Diez, dos Me estás humillado Diez, dos Ahí está Papi, ¿me hace valer Dos puntos? Ya, dos puntos En serio Dos puntos Para vos Aparte de ahora Dos puntos Dos puntos Ya Ustedes son testigos, chicos Ahora sí viene Los chidos Y... Para parar A ver ya Hijo Pensaremos De Liverpool Ajá Y este un peleador De la WWE ¿No ves? Ajá Un peleador Y se llama Dominic Es el hijo del Rey Misterio No sé Y tampoco A ver Ustedes, chicos Si saben Vayan a comentar Ahora mismo A ver ¿Quién es? A ver Y es Soboslay Dominic Soboslay Ah, ok, ok, ok A ver Cocinero El Chelsea No, no, no No es ¿Quién? Mal gusto ¿Qué? Este es recunto difícil Inglés Pirata Chicos Pirata Pirata Really? Ya, ya Claro Ya, ya, ya A ver Uh, aquí no Está perdido Más, no Robinson Ya Robinson Robinson Robinson, mira Robin Algo Bueno Esto es para los subs Mira, a ver ¿Vos sabes quién es? Ya me lo sé Si ustedes saben, chicos Vayan a comentar Qué jugador es Miren, hay Balón Copa Y hay el mate Y el número 8 en el balón Exacto 8 balones de oro Fácil Es el más guapo Es el La mejor zurda de la historia Exacto Así ya lo has dicho Es Cristiano Ronaldo Zurda Ah, Erli Brodhalam Zurda Campeón del mundo Griezmann Tonto Matea Igual no ve Y casi ha ganado el balón de oro Ah, eso debe ser, ¿no? Porque le faltó Le faltó unos Dos puntos para el 10 Le faltó 8% para Ah, ya, ya Ah, sí Ganó el mundo Ah, sí, sí Viste, viste Bueno, papi Eso Me re humillaste En este reto La verdad Estaba Re contra difícil Avísame en otra Que es pues Versión extremadamente imposible No Si tú no lograste Adivinar todo Imagínate yo Imagínate Dositos Pero tranquilo Te voy a recargar Ok, ok Así que chicos Ya se viene Donde le tengo que recargar A papi Eso Así que chicos Apoyen este video Así para que Traiga rápidamente Donde le vamos a recargar FC Poids A papi Eso Y bueno chicos Ahora sí me despido Pero no olviden Suscribirse al canal De papi Eso Que está aquí En la descripción Si quieren ver más retos De FC Mobile FC 24 Más retos Ya saben chicos Vayan a suscribirse A la descripción Y bueno chicos Ahora sí me despido Nos vemos en el siguiente reto Chao Chao Chau 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 Gracias por ver el video.